Mi carro traía más impulso, no ya no lo puedo adelantar, no si esta curva si esta muy cerrada, hágale papito, ay, ay Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el America Truck Simulator Nuevamente amigos, vamos a estar en el mapa de México y hoy amigos tenemos nada más y nada menos que una preciosa bebida Bueno pues realmente precioso el remolque, se me hace que es muy lindo el naranja amigos, inclusive en algún momento fue como mi color favorito Saben amigos, siento que el naranja se le ve demasiado bien, hoy tenemos esta bebida de Fanta amigos, los cuales pues llevamos todo tipo de sabores Tenemos amigos de naranja, tenemos de uva, tenemos de piña, de fresa, absolutamente todas las frutas amigos, ahí la tenemos, tenemos 6 bebidas completamente distintas Y para esto amigos, tenemos cada vehículo un remolque, hoy amigos tenemos vehículos completamente modernos Por este lado Davian nos acompaña con un Mack, que pasa Davian, como va todo mi hermano? Bien o que parso, después de aquí mucho tiempo ya trabajando Trabajando de nuevo Con esa hermosa Mack Eh, ave varia, trabajando de nuevo con esa hermosa Mack Y por acá amigos yo traigo la marca Friendliner Evidentemente también amigos con un vehículo super moderno Vamos rápidamente al interior del carro para que ustedes lo puedan ver Contamos amigos con espejos eléctricos, pero aquí es donde yo me hago una pregunta Se me hace raro porque los espejos son eléctricos y también tenemos espejos normales Pero ojo que este vehículo tiene algo que me llamó muchísimo la atención Y es que no tenemos el espejo de esta parte para ver que motociclista se nos mete aquí justo en la puerta Entonces el espejo amigos es completamente eléctrico Veanlo Tienen los sensores ahí amigos, tiene absolutamente todo Así que esto me pareció un gran dato Bueno Davian, cuéntanos, hacia donde nos dirigimos al día de hoy? ¿Cuál es la ruta de destino mi hermano? La idea de hoy es salir de aquí de la empresa de Fanta Llegar hasta la ciudad del maíz Ciudad del maíz, perdóname un momento Ok, acá la tenemos Esta es la ruta como tal Se ve algo corta la verdad Pero al parecer como que tenemos de todo un poquito Así que si vas a decir papito bien pueda Arranque, yo voy a echar un poquito para atrás Para que usted pueda salir Pero entonces espérame, yo creo que yo voy a poner esto en automático real Porque estos vehículos amigos ya están mandados a guardar O sea, ya no podemos traer un berraco camión Que trae, que trae su, 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 su que? Sus respectivos espejos eléctricos Con, 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 con cada de cambios Así que bueno amigos, vamos a encender esto por aquí Sin más decir papito no olviden darle like ya mismo A este video amigos Vamos a meter los cambiecitos Tu también lo traes en automático Davian No par, soy el día de hoy Y el patrón le mandó a poner la caja Y le puse una manual Ah no, pero ese si es ordinario y montañero Si o no? Como se le ocurre papi? Eh ave maria Por nada de fuerza le mandó a poner así Eh ave maria Pero bueno Se supone amigos Estos carros vienen hechos para planear Claro que si Así que bueno papito Empezamos Si me, si me Si se me hace extraño un poquito Ver ese voleo de espejos amigos Siento que me confundo eh A ver Me abro un poquito Nos pegamos justo Bien hacia la izquierda Y ahí pasamos eh Ahí pasamos Ok Empezamos Estaba acá en la salida esta empresa Ey si, 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 si Es una empresa Muy bien organizadita No? Muy bonita físicamente Toda la cuestión Toda la vuelta Ok amigos Aquí vamos Vamos a acelerar completamente a fondo 46 kilómetros por hora 48 kilómetros por hora Ok Acá está Vamos a meterle frenito de motor Ok amigos Metemos por acá dirección al izquierdo Y empezamos a salir Empezamos a salir Vaya salida Vaya salida Si parecemos literalmente Parece un tren Eh ave maria amigos Que verraquera papi Que verraquera ese voleo de curvos muchachos Pegaditos justo A la derecha A la derecha mi rey Para que el trailer pueda girar De la mejor manera Ahí estamos amigos Y ojito vamos a frenarle un poquito Porque Davian se detuvo Allá en la parte delantera Que paso papito Ah la documentación de la empresa Ah que huevo nada hermano Bueno amigos aquí vamos Triple remolque de Fanta Seis remolques en total Mis amigos Seis remolques en total Ey que paso Te cerraron la berraca puerta papi Te cerraron la cosa esta La barrera La barrera parce Con eso la memoria Ah Tocó tirar cámara cero Ey vamos a ver si a mi me la cierran Estos groseros No fijo También me la van a cerrar parce Ey que vuelta Como no esperan que pase todo Ey señoras Que usted es huevona o que Ah No va pues que el otro Ah Que huevonada hombre Abrime abrime Vamos a ver si también me la va a cerrar a mi Ah si la sierra bro Ahí mismo Ahí mismo la sierra Ahí mismo la sierra Que huevonada eh Que huevonada Bueno papi Cato estocó Uy espérame que creo que baja el vídeo eh Eh si si baja el vídeo Ahí está Metimos primera Ey no quiere meter más cambios Epa 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 Por lo que veo Hoy nos va a tocar echar plancito no Si pero luego vienen unas lomitas Ni las berracas Lomas Papi yo con esta caja automática Yo siento que este carro No es bueno para echar loma eh Yo siento que este carro No es bueno para echar loma Oiga y salimos mañaneaditos papi Salimos como a las 8 de la mañana amigos Prácticamente Con toda la documentación Completamente en regla Y continuamos con nuestra ruta Apenas vamos saliendo literalmente amigos Uy no 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 Una cosa de locos Traer estos tres remolques Pero bueno Aquí vamos La última vez que traje Los tres remolques Creo que fue con Oreo Y no nos terminó yendo muy bien Porque el vehículo Me golpeaba bastante Pero A ver Hoy tenemos un vehículo Demasiado rápido amigos Un vehículo demasiado ágil Cuyo diseño Aerodinámico Hace que el vehículo Rompa el viento De la mejor manera Y de esa manera El carro sea Mucho más Veloz En carretera Pues cuando ya Va con una aceleración Constante amigos Vamos 86 kilómetros por hora También tenemos que saber Evidentemente amigos Que es complicado Que esos carros Alcancen 100 kilómetros por hora Obviamente muchachos Porque llevan bastante peso Y pues nada amigos Vamos a meternos por acá Vamos a 100 kilómetros por hora Metemos frenito de motor Parce Pero el día Está como maluco hoy Uy parce Y frenas demasiado duro No es que hay unas barreras Que lo detienen No nos de golpe Será que otra vez Nos van a detener Será que otra vez Nos va a detener ahí papi Será que no nos va a dejar pasar A ver A ver El del peaje Pues a este si papi Porque para eso Le vamos a pagar Los tres remolques Vamos a ver amigos Vamos a ver Como nos va la cuestión Vamos a ver Como va la cuestión aquí Ah no papi No Que vuelta Sabes que Yo me le voy a montar Por el andes mi rey No sabes que papi Venga yo la cancelo Ah María parce Pero que pasa Está pasando Con los botellos De mi habitación bro A ver Máximo 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 Apagamos Y encendemos Uy 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 Pero Permítanme amigos No sé si No sé si están viendo Es que creo que la energía Creo que hay Hay un bajón de energía Ey papi Pero este camión va a trochar Una belleza Papi Acelérele mijo Acelérele chofer Que aquí vamos amigos Con triple Revolque Siguiendo a la mamá De tu mujer Vamos a ver lo que anda Vamos a ver lo que anda ¿Cuál crees que ande más? ¿El tuyo o el mío Davian? Parce yo creo que el suyo Porque el suyo Es de los últimos Que salió este año Cierto Yo también creo que este papi El mag El mag Es un tote Pero ese ya tiene sus añitos En el mercado ¿No? Ese ya Ya tiene sus Sus añitos De haber salido Bueno muchachos Es como 2018 Yo creo Ajá Uy parce Que hijo de madre De recta Ahora que no espera De aquí para abajo Haga si no es pisarle Uy papito Yo voy a 76 kilómetros por hora Ahí voy parce Pero me encanta Amigos mucho El diseño del vehículo Vean Ese interior Ese espacio Que tenemos amigos Para dormir Para descansar Tenemos una mesita Tenemos una pantalla Demasiado grande Que inclusive parece Una tablet Amigos Excelente navegación Excelente Cpps Uy amigos Y vean Y vean la ruta Que tenemos Vaya maravilla ¿Eh? Tú no haces No hagas Y no pisarle Como dijo Jairo No hay que ir A hacerle Ajá Ahí viene Ese tren Parce De acá adelante Se ve una chinga De eso Ahí vamos Ahí vamos Encaravanaditos Muchachos Encaravanaditos Mi rey Encaravanaditos Con el viejo Davian Por supuesto Ok Amigos Acabamos Hace rato Nos llevamos con Bobby ¿No? Hace rato Ya bastante ratico Que no traíamos Una rutica Pero es que siempre Pasan muchas cosas Amigos Y a veces No podemos grabar juntos Pero pues bueno Amigos Acabamos Acabamos dándole Próximamente Vamos a traer Honduras También vamos a traer El Macal Que tenemos varias Rúticas por ahí Pendientes Muchachos Que tenemos que hacer Muchas ruticas Por ahí pendientes Que tenemos que hacer Así que Eh María Vamos Pisándole Pase Si le El mío si se queda Un poquito más Sabes Venía muy pegado a ti Pero no dejes de acelerar Pero no dejes de acelerar No dejes de acelerar Y cuando se llega Revuelo Chao Por la caja Porque es que el automático Parce Es bueno Porque pues tiene más libertad Pero es muy Queda en revoluciones Esas cajas Claro Entonces al momento De que el revoluciona Más su vehículo Amigos Digamos aquí Yo ya le hubiera Bajado un cambio Porque viene A mil revoluciones Parce Entonces yo ya le hubiera Bajado un cambio Y con un cambio Menos amigos Pues se va a revolucionar Más el motor Y va a andar Más parejito Con cualquier otro Entonces Pues nada muchachos Por ese motivo Es que la caja Automática Siempre es un poquito Más lenta Pero ni tanto Vean que no es mucho La diferencia Allá va El viejo Davian Metiéndole cambios Bajándole cambios Papi Y no Supongo que no le vienes Bajando al acelerador Bro Es que vamos Vamos subiendo Vamos escalando Vamos escalando Alta de la línea Parce Si literalmente Eso tiene que ser Es una belleza Papi Agarrarlo de aquí Para abajo No Para llegar allá A De donde fue que arrancamos Bueno De donde arrancamos De la empresa de Fanta De la empresa de Fanta Literalmente Pero tiene que ser Una belleza Amigos pues Para bajar esto Papi Para coger esos carros Aquí son pleteos De aquí para abajo Ave María Que belleza Que belleza Ok amigos 36 kilómetros por hora Pero vean que subiendo No alcanzo Amigos O sea Siento que la cabra automática Es un poquito torpe En plan Pero subiendo Siento que se comporta Mucho mejor Que un humano Desarrollando las velocidades Bajando las velocidades Y tomando De las decisiones ¿Sabe por qué? Porque es que La caja automática Tiene una ventaja ¿Cuál? Que la mayoría De carros automáticos Son muy ahorradores Porque no dejan O sea Para que el carro Se devuelva Tiene que ser A muy bajitas revoluciones Póngale Póngale que tiene que bajar A 800 pues A 800 600 revoluciones Para que el carro Para que el carro Devuelva el cambio Claro Y eso lo convierte En un vehículo Más económico Uy ¿Este qué? ¿Un accidente de tránsito Ahí adelante O qué? ¿O un arreglo en la vía? No parce Una hora Ah bueno Yo creo que esa es una ventaja Del carro automático ¿La autonomía? Sí Y aparte parce Que manejas muy relajadito ¿Qué es eso? Usted Usted también En carro automático Solo se preocupa Por Por la vía y el volante Por acelerar Por acelerar y frenar Literal Sí Y las que vienen Tras lomitas parce Parce No he alcanzado Los 100 kilómetros Por hora En todo el video Pape Ha tocado subir mucho Ha tocado trepar mucho A loma el día de hoy Muchachos Yo tampoco parce He subido como mucho A 90 Ajá Pero te toca empezar a correr Porque ahorita El fin de semana que viene Es el gran Evento Virtual de Dractoplas ¿Cuánto es que es? Este fin de semana El que viene 16 y 17 de noviembre Uy, mano Ya toca empezar a entrenar Entonces Sí, toca que entrenemos Los dos a ver Cómo nos va Sí Aguanta, aguanta Mañana hacemos eso Davian Entrenando para el premio De la móvil Del bag Y luego hacemos el videíto que te dije Perdón, un teléfono Perdón, un teléfono No Una moto Un carro Uy, pana No, 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 no Es increíble Porque es que Uno de joven Piensa que puede hacer muchas cosas Si realmente no Uy, que carro tan cómodo Para curviar No, 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 no Sí, parce Ah, que curva No, 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 no Hágale, papito Usted curvia bien, papi Que no me cierre Y ya está Uy Usted curvia bien Usted curvia bien Usted curvia bien, papi Que no me cierre No le dé miedo No le dé miedo Me voltó ese traje Me voltó ese traje Y casi me devuelve No, no le dé miedo, papito No le dé miedo Ey, pero el mío traía más impulso, huevón Mi carro traía más impulso No, ya no lo puedo adelantar Mira, pasa Que esta curva No, sí Esta curva sí está muy cerrada Hágale, papito Ay Ay Dios mío Qué hijo de madre accidente El que causamos aquí, papi Usted también le pone remolque, bro Dios mío Dios mío No adelanten el curva, amigos No hay que adelantar el curva Mayor de la volcata Está bien Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Suavecito, suavecito Suavecito Suavecito, papito Papito, papito Salga de acá Tranquila, tranquila Tranquilo Ey, no quiere salir, bro Está patinando esta porquería Espere, espere, espere Es que creo que Creo que el remolque Atrás está golpeando, bro Creo que el remolque Atrás me está golpeando Sí, el segundo El segundo remolque Está golpeando ¿Cómo es que no utilizan El móvil en carretera? ¿Qué dicen el móvil? Pero adelanten en curva No sé cuál es peor, parce No, pero ¿sabes qué? Acá me voy a quedar, bro Peila Peila que evitamos Jaime Por la roa Jaime Jaime el de rol Papi, su micrófono Es muy extraño, huevón Usted puede verse Todo mi video completo Inicia escuchándose bien A lo último Ya no le escucho Nada Nada ¿Qué micrófono, parce? De micrófono Viene demasiado raro A veces se le escucha De todo, papi Se escucha Hasta lo que hablan los vecinos Y de un momento a otro Deja de sonar Es muy difícil, amigos O sea, no es que yo no lo quiera Dejar escuchar Yo venía escuchándolo perfecto Y pues ahorita Ya no le estaba entendiendo Lo que me estaba diciendo Madre mía Ahora ya está Lo escucho bien Es muy raro Pase ese micrófono Si alguna empresa Me quiere regalar un micrófono Ey, parce Pero por Pero por qué eso Yo no le encuentro sentido Yo no sé, mano Yo sé Yo saco la cámara Te escucho Melo Pero luego Luego vuelves a hablar Y ya no te escucho Yo no sé Es muy raro Y a veces en los videos Me lo dicen Bueno, parce Lo que te venía diciendo Que en el En el complex Yo nunca roleé contigo, ¿no? Nunca me dio la oportunidad No Bueno, pues por el oral Ya me acordé Porque cuando yo entraba Al servidor Tú ya Acabas de apagar, parce Ey, papito Usted ¿Usted qué fue lo que hizo? ¿Hizo algo? ¿Por qué? ¿A usted le sonó el Pup Pup No Ah Entonces fue mi carro, papi ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ah, las alertas, parce De que te ibas a chocar o algo ¿Será? Sensores, se llaman Si sabes No Pero, ¿cómo? Ese carro tiene muchos sensores Ese Freeliner Era una chimba por eso Ey, pero ¿Será que? Yo Pero no sé No me iba a salir con nada Uy, papi Pero que Hijo de madre Ruta, huevón Solo subida a par Dios mío No pusimos a planear Yo quería poner a planear Este carro hoy, bro Una cosa de locos Que tuviéramos algo complicadito Porque sí Responde demasiado bien Creo que inclusive Responde mejor que ese mal Porque quedó demostrado En la subida De cómo iba a adelantarlo Bro, es que lo iba a adelantar Solo que fue imposible Mucha curva, amigos Este lugar no es para No es el más apto Para correr Uy, no Pero qué increíble Cantidad de curva, parce No, y encima Y las que nos quedan Pase, pero es pura subida Huevón No es ni una bajada No es ni una bajada Esto es como subiendo La frijolera, mano Lo que hay De aquí es Un loma para arriba, parce No, papi Pero hubiera dicho Y no hubiéramos traído Mejor una Kenworth Algo para poner a ruir Por acá, bro ¿Cómo vamos a meter Estos trastes de carro Por estas subidas? Pues no es que no respondan Sino que pues Estos carros Para caminar Estos carros son más Para planear Que para subir Aparte acá Es un motor que ruja Que nos divierta Que lo gocemos Pues Pero este Silencioso Cómodo Evidentemente Y claro, amigos Como perdí todo el impulso Pues toca ir así Despacio Igual Pues no creo que un camión Suba más rápido, amigos Que el de 35 kilómetros Por hora Allá lo veo al fondo, parce Qué chimba Ya lo volví a perderte La vista Lo estoy viendo Por raticos, mano Yo creo que lo espero aquí ¿Qué te va a poner A esperarme, hombre? No es que te alcanzo Y Ahí voy, ahí voy Y sí, parce Pues lo que le estaba Intentando comentar Pero no me da De que En eso del rol Con Jaime Yo Se suponía que yo Era el hijo de Jaime En ese rol, parce Para los que seguían Ese rol Era el hijo de Jaime ¿Por qué no volviste a entrar? Parce ¿Sabes cuál era el problema? Pues el horario humano Porque yo estaba Cuando estaba entrando mucho Era en verano Entonces podría Podría entrarte en planito Eran como las 6 de la mañana Y yo les caía Allá al servidor y tal En cambio ahora ya no Ya no me da Para entrarles por allá Ey, parce Pero sí Sí suena el sensor De la colisión Cuando intento Cuando le voy a pegar A la parte derecha Sí suena, amigos Parce Y si miras bien En las bordes De las puertas Hay como un triangulito Que se alumbra No sé si en ese modelo Pero en el modelo anterior Sí Triangulito Como el sensor De alerta De colisión Pues Sí, cuando usted se acerca Alumbra Como naranja No, pero me imagino Que se ve mejor de noche De día No creo que se vea tan bien Ciudad del maíz A la vista Muchachos Ave María Pura loma Lo que hay aquí Es una loma Ni la berraca No, papito Yo como que no vuelvo A confiar en la ruta suya Hermano No, no te ocurre Que vamos a meter Estos carros Por aquí Hombre Ah Primero curvita Y luego plan Como un berraco Todo el viaje Subiendo Hermano Tercerita Parce Claro El carro sube Muy bien Amigos Pero Yo siempre Con un carro De estos Cuando traigo Porque Cuando traigo Estos carros Modernos A mí me gusta Andarlos Ponerlos a prueba Porque pues Para lomas Y eso amigos Sabemos que está La T800 La Internacional 9400 La Carregato La Worsar La Papi Tenemos un montón De carros Para Para lomear Care zapato Care panela Tenemos la W900 Tenemos Papi Que Cuantos carros Tenemos pues Para echar loma Pero estos Personalmente Si me gustan Darlos Digamos Las veces Que yo he traído Ese Mac Siempre Lo Lo Me gusta Me gusta Acelerarlo Bastante Para ver Que tal Responde Y este carro Amigos Es increíble La respuesta Que tiene Me quedo Me quedo Impactado Realmente Con esa Respuesta Tan precisa Que tiene A la hora De 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 Cuando lo Aceleramos Vean amigos Cuando empieza A planear Como gana Velocidad Y como alcanza Con facilidad A cualquier Vehículo Vamos a meter Frenito De Motor Uy Parse Esto yo creo Que es Contravía Esto será Contravía Claro Si es Contravía Y encima Perdido Te metiste Contravía Huevón Imprudente Conductor Imprudente Hermano La rotonda Para donde A la 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 Yo no le pegué A nadie Él se chocó Conmigo Ah no No es Contravía Vean como se le metió Ahí de nuevo No dios Mío papi Que video Oiga Casi me llevo Otra vez A se mande De la camioneta Pero esta vez Si hubiera sido Mi culpa No amigos Yo creo que Esto es Contravía Estoy casi seguro Estoy casi seguro Ey papi Pero que pueblo Más raro Uno no conoce Si va en contravía O va Si 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 No te juzgo Bro No te juzgo Realmente si está Muy complicado Quitamos freno De motor Amigos Porque Bodega Ahorrará 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 Ah si porque Uy bueno No porque Una vez Yo casi me meto Una vez Yo me metí En contravía Durísimo Papi Que yo creí Que ya conocía Y no puse el Waze Y me metí En contravía Y alguien me dijo Ey vas en contravía Y yo Ay papi Que pena No Si me tocó En Barranquilla También me pasó Que me metí En contravía Con un carro O sea Me pasé Me pasé Del hotel Y Y yo pensé Que el otro carril Era Pues o sea Era Era de su vida ¿Me entiendes? Yo venía así Como tengo La tractomula Mía estacionada Y pues el otro carril Era como donde tú estás Y lo que hice Fue hacer un giro En U Y me devolví Por esa misma carretera Y eso era una vía Principal bro Y yo andando En contravía Ah Pero era porque No lo sabía bro Yo pensé que eso era así Bueno amigos Sin más decir Esto ha sido Toda esta gran aventura Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado El video No olviden darle like Suscribirse Activa la campanita De notificaciones Y nos vemos En el próximo Chao Chao Bien Chao Manon Chao